Nosotros, como integrantes del comité de la fiesta de la cerveza, habíamos estado viendo ya algún plan, esperamos, si bien hasta el último, cuando nos reunimos para la suspensión de la fiesta, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos guardado? Ahí nomás, llamé a los integrantes de comisión, nos juntamos a las diez y media, si bien cuando yo aviso que la fiesta se había suspendido, los chicos de las otras comisiones empezaron a trabajar sobre lo que vos decías, sobre la fiesta verde y blanca, y bueno, por ahí fue un rápido trabajo, porque nosotros pensábamos en aprovechar el gimnasio que tenemos, y bueno, y también todo lo que nos estaba quedando de comida, y bueno, y formaron una fiesta plan B, lo único que teníamos era una sola orquesta hablada, lo que es luna negra salió a la una en la tarde, por otras personas que la han donado, entonces bueno, tratamos de ponerle mayor esfuerzo para que salga bien, era un poco la idea durante la semana, ya que el clima marcaba lluvia, ¿no? En realidad fue una idea y un plan que se decidió rápidamente, por una cuestión climática, y aparte que no había mucho tiempo para organizar. Sí, por eso cuando terminamos un poco la reunión del comité, yo lo único que hice es mandar, se suspendió la fiesta, y los chicos estaban alertas de todas las otras subcomisiones, bueno, vamos a hacer una fiesta como dije, y bueno, se armó rápidamente por las redes sociales y todo, por ahí no quiero chocar ni con Central ni con nadie, por ahí pudo haber impactado, yo no fue la idea de impactar, simplemente la idea de consumir lo que teníamos comprado y guardado, y darle un marco distinto a lo que ya veníamos fracasando con la segunda noche de la fiesta de la cerveza. Entonces bueno, quedamos trabajando fuertemente desde ese momento que se suspendió la fiesta hasta este momento, y yo por ejemplo en mi caso no he parado, ¿no? Bueno, Marcia, respecto a la cantidad de gente, la concurrencia que tuvieron, ¿están conformes? ¿Tienen idea más o menos del número de personas que asistieron a este evento? Sí, esperábamos mucha gente, que todo el pueblo de los San Carlos puedan estar acá apoyándonos, así que nos sorprendió, porque esperábamos alrededor de 800 personas y lo superamos, así que estamos muy contentos de eso. Respecto a la variedad gastronómica con la que contamos, se contó esta noche, ¿qué hubo? ¿Lo mismo que estaba pensado para la fiesta de la cerveza aquí en la plaza? Sí, hubo casi toda la variedad, teníamos los famosos tallarines del Depor, teníamos las milanesas, papas fritas, hamburguesas, choripam, así que casi todo, hubo algunas cosas que no pudimos, porque no nos daba el tema de la gente y eso para organizarlos enseguida, pero no, el resto estuvo todo muy bien. Respecto a la venta, las cantidades de porciones, ¿la gente consumió lo esperado? Sí, realmente se ha visto un consumo muy intenso también de tallarines, también quiero destacar que las dos cervezas artesanales, se han hecho cargo de la orquesta, así que quiero destacar que las dos cervezas artesanales, que son las dos locales, han aportado para que las dos orquestas estén acá, más otra empresa que ha sido Don Melancio, también ha aportado para que el club no tenga costo, por eso también nos animamos como para decir, bueno, entrada libre, que disfruten de la comida y todo lo que uno le está ofreciendo. Quiero destacar que ha sido un gran esfuerzo también de ellos, nosotros no participamos en lo que es las cervezas artesanales, simplemente se hacen cargo de ellos, si se han hecho cargo de la orquesta, eso es muy importante para nosotros también. Claro, porque fue de gran ayuda también para lo que fue la organización y para el club en general por los gastos que ella venía teniendo. Exacto, nosotros estábamos con gastos muy altos y esto nos va a dar, como diciendo, bueno, vamos a ver si recuperamos algo de lo que estábamos invertido, contra el clima no se puede, pero bueno, siempre que está trabajando y pensando en qué se puede mejorar, ¿no? De mi parte no soy de quedarme brazos cruzados, o sea, por ahí los chicos me hiciste bastante y los percibo bastante, pero yo creo que hay que ser un poco creativo y bueno, seguir adelante porque es un año muy difícil y ella es el representante de una comisión y bueno, se va a dar cuenta que hoy los costos son muy altos y tenemos que seguir trabajando un poco más y seguir creando, que es lo más difícil, ¿no? Creando y tener un compromiso de trabajo que es muy difícil hoy. Y bueno, con un año que se presenta, bastante difícil, ¿no? Bueno, entonces, están muy conformes, no solo con la concurrencia de público, sino también con la colaboración que recibieron. Sí, sí, eso es muy bueno, que tanto, bueno, de cada subcomisión trabajamos en equipo, porque eso es lo que somos, el Deportra, queremos trabajar todos en conjunto para poder progresar todos. Así que estamos muy contentos, primero con nosotros mismos y después con toda la gente que vino a apoyarnos y eso nos pone muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!